Buenas tardes, bienvenido a Plastimagen. Yo soy César Santiago, gerente comercial de ZUNER México. En ZUNER nos dedicamos a ofrecer soluciones para el acabado de superficies metálicas y componentes críticos para sus empresas. Dentro de los componentes que manejamos para hacer esos servicios o soluciones, tenemos una gama muy amplia de consumibles y abrasivos. Lo novedoso que estamos lanzando en este año y que estamos reiterando, son la introducción de lo que son los micromotores. Esta unidad es una unidad de pulido ultrasonica que nos permite trabajar en superficies muy complicadas o de acceso muy restringido para lograr acabados espejo para la industria que es muy demandante. Y los micromotores, que en estos tenemos la versatilidad de poder montar diferente tipo de herramientas, donde podemos hacer incluso herramientas con cambio rápido. Con todo esto con la finalidad de que podamos hacer el trabajo más práctico y fácil para todos ustedes, nuestros clientes.